Hola, mi nombre es Silvia Araquian, tengo 24 años y pues les quiero contar cómo fue mi experiencia con Cultural Experience. A mediados del 2015 pues tomé la decisión que quería irme a estudiar en el extranjero y ya estaba tomando cursos de francés en la Alianza Francesa con el objetivo pues de poder aplicar una maestría en una universidad en Francia. Conocí a Cultural Experience y pues la oferta de sus servicios a través de las redes sociales y inicié el proceso pues de inscripción para que me dieran toda la información correspondiente. Entonces decidí aplicar para el programa AuPair en Francia, reuní los documentos necesarios para realizar la aplicación. Posteriormente Cultural Experience pues hizo la gestión una vez completado mi perfil para que la agencia de AuPair en Francia me colaborara para contactarme con las familias a las que podría llegar. A través de la página de la agencia en Francia pude contactarme con un par de familias, fijamos unas citas a través de Skype para conocernos y saber ellos que querían y si yo estaba dispuesta pues a aceptar las condiciones de ayudarles en el cuidado de sus hijos. Mientras al mismo tiempo pues adelantaba mis estudios de francés para pues adquirir un nivel que me permita posteriormente aplicar a los programas de posgrado en Francia. Finalmente pues decidí irme para Lille, ya el próximo 2 de mayo viajaré para Francia para encontrarme con mi familia de acogida. Para aplicar al programa tuve que presentar un examen, el DELF para certificar pues mi conocimiento del idioma. No exigen un nivel muy avanzado, es un nivel básico y este examen pues se presenta a través de la alianza francesa en Colombia y pues ya teniendo una vez todos estos documentos reunidos, concerté con la familia cuáles serían los términos y condiciones de mi estadía en su casa, qué derechos y qué obligaciones tendría yo frente pues a la familia y ya pues finalmente cuadramos todos los detalles del viaje y ya estoy pronto a partir. Gracias. 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 Gracias.